¿Cómo están amigos? Les quiero hacer una invitación muy especial. Tenemos una cita este sábado 25 de julio a partir de las 4 de la tarde en el Facebook de El Deber. El CEPAD está organizando un evento, es un show cómico unidos por chiquitos, porque sabemos de que esta zona ha sido duramente golpeado y hoy en medio de esta pandemia también nos necesita. Nos unimos en favor de 5 hospitales de chiquitos. Llegó el momento de contagiarnos en solidaridad. Nos vemos sábado 25 a partir de las 4 de la tarde.